Ahora sí me acuerdo Porque esa es vieja, vieja, vieja Si me acuerdo Pero eso significa que perdí Y no quiero que ni mi mamá Y no quiero que ni mi mamá Es otra oportunidad Si no me perdonas Es que voy a morir Hay algo que me refiero a decir Y ni vento a ver, señora Yo te amo Entiendo por qué dicen Cuándo es infiel Y quiero que no quieres sube I wasn't faithful That makes me a floor And I still love you